que tal amigos de Everlander México espero se encuentren muy bien bienvenidos a otro vídeo yo soy Chepo y en esta ocasión como van a ver la Tacoma está un poquito desarmada y porque es esto a lo mejor ya vieron otros vídeos a lo mejor no pero yo me inundé hace un par de semanas en una de las rutas cruzando un río me queda atorado se clavo la parte de atrás y bueno esto es historia nos inundamos se metió mucha agua gracias a dios a la camioneta no le pasó nada pero si se mojó por adentro están los cubos de acá atrás y se metió el agua y pues obviamente ya tuvimos que arreglar eso ya le quitamos quitamos la alfombra y pues nos dimos cuenta que realmente está hecho un asco vean entonces ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a llevar con nuestros amigos de auto spa aquí en México para que la detallen decidí que le vamos a dar una limpieza completa por adentro por afuera la vamos a pulir la vamos a encerar este y darle ese cariño que hace muchos años que no tiene la camioneta ya después de eso le vamos a seguir dando más este cariño y arreglar todos los detallitos que tiene pero bueno ya estamos llegando ahorita les voy a hacer unas tomas de cómo se ve bien por adentro cómo se ve por afuera y pues obviamente en un par de días que nos lo devuelvan cómo quedó bueno sin más vamos a darle como siempre el motor ya saben que es un asco y ahorita con todo este relajo aquí estamos llenos de arena si se pueden fijar allá y bueno esto todo esto lo van a pulir aquí adentro ahorita traemos los asientos ya están todos sueltos obviamente pero miren aquí más arena de todo esto tierra pelos de la chata como les decía la verdad es que si si la tenemos un poquito sucia de aquí el mero mero de aquí y bueno ya aquí también está toda la parte de afuera todos los plásticos y una de las cosas que vamos a aprovechar bueno que hice fue quitarle el snorkel para que la pulan bien aquí le quitamos para que le den su pulida esta pintura tiene más de ocho años hasta que no se le ha dado ningún tratamiento entonces a ver cómo queda de seguro está quemado y todo pero bueno ahí encima va el snorkel entonces no hay bronca que no quede tan bien pero el chiste es que vamos a darle un retoque y a ver que cómo queda la camioneta la tacoma bien más interior qué tal amigos pues ya me hablaron hace ratito ya vine por la camioneta y la verdad es que quedó increíble o sea quedó completamente distinto a lo que era antes vean cómo cambió la pintura ya está toda pulida le dieron tratamiento también a los plásticos que ya están un poco quemados vean los interiores obviamente ahorita todavía sigue desarmada ahorita nada más voy a armar el tema del asiento de aquí adelante del piloto pero vean qué diferencia ya se acuerdan de todo el polvo que había ya no hay polvo entonces bueno ahorita vamos a subir todas las cosas que les tenemos por acá y este nos vamos al departamento para armarlo pero miren 100% recomendable vean los asientos como nuevos señores como nuevos y la alfombra también aquí la tenemos ahorita aquí viene otro asiento ahorita vamos a subir todo y listo para llegar al departamento y ponernos a armar todo este tema bueno pues entonces vamos a subirlo y ahorita nos vemos estamos en plena armada y vean qué bonito se ve la alfombra super limpia creo que hace muchos años que no la veía así pero ahí va ahorita les enseño ya cuando esté todo armado nos falta montar los paneles de atrás asientos la consola central y listo pues amigos ya armamos la camioneta y ya estamos en la azotea para que vean qué fregona quedó aquí podemos ver cómo brilla cosa que creo que nunca habíamos visto en los videos vean hasta nos vemos creo que tenía mucho tiempo de no verla así tan brillante y bueno ya un pajarito ya hizo su gracia por acá pero bueno el chiste es que ya quedó ahorita les vamos a hacer enseñar unas tomas del interior pero la verdad es que se ve fregoncísima ya después vamos a detallarle otras cosas como la defensa, los sliders y todo pero creo que quedó súper súper bien no sé ustedes qué opinan la verdad es que se ve fregoncísima el interior pues bueno lo primero que hicimos fue quitarle las fundas para que lavaran las vestiduras la verdad es que parece nueva las fundas las tiene desde hace muchísimos años hay que lavarlas y volverlas a poner pero vean aquí como ya quedó este todo súper limpio comparado como estaba digo esto está rayado ya de pues es normal este y bueno vean los asientos la parte de adelante también se ve impecable parece nueva ya tenemos un primer parche que nos regaló un amigo Jorge Chiñas muchas gracias men está fregoncísimo el parche acaba de venir lo acabamos de poner pero vean impecable la camioneta la verdad es que un súper súper trabajo de nuestros amigos de auto spa recomendados les voy a dejar ahí los datos si quieren están en la ciudad de México pueden llevarlo están ahí en avenida patriotismo y bueno no es el número pero por ahí les voy a dejar el link para que puedan ir y la verdad es que yo siempre llevo la camioneta ahí después de todas las rutas para que la dan para arriba por abajo por todos lados muy buenos el detallado pues ya vieron para como estaba antes y como quedó creo que quedó súper súper bien bueno amigos pues yo creo que esto es todo aquí vamos a acabar el vídeo muchas gracias si les gustó denle like suscríbanse y ya saben nos vemos a la próxima cuídense que estén bien bye bye